Hola chicos, ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un video educativo Pues no, vamos a ver un video sobre videojuegos de momento Porque no tengo ingresos y quiero moletizar Hashtag saquenme de latinoamerica AMONG US Bueno, sin más que decir y sin más rellenos que agregar Vamos con jugadores Tipos de jugadores en Among Us El que se pasa toda la pinche partida en las cámaras El interrogador 28 puñaladas ¿Querías asegurar su muerte, eh? ¿Acaso sentiste enojo? ¿Tu odio? Pero tú lo apuñalaste una y otra y otra vez ¿Alguien puede decirme cómo me llamo? 5 Por el culo de la inco El trolero ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Hola, soy nuevo ¿Saben cómo entrar a la rejilla como lo hizo el blanco? Troll detectado Troll detectado Voten por él Oh, fuck Oh, fuck El vato XD ¡Panche tu madre! El que pone a hacer en argumentos Es el negro Es el negro ¿Por qué? No sé También votaremos al negro ¡Panche tu madre! El hacker ¡Panche tu madre! Movistar Movistar Me gusta Movistar ¿Alguien quiere contratar Movistar? No Movistar está lleno de beneficios exclusivos para ti EL DALAS REVIEW Música INBETIL QUE ASCO QUE DAS QUE ASCO QUE DA ESTE PUTO CERDO Música Música AC Applicalay sorrow Y Y Y Click